El candado con combinación ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Nulik! ¿Dónde estás? No te escondas. Igual te encontraré. Nulik, ¿eres tú? ¡Eh! ¡Por favor! ¡No es justo! ¡Ya lo sabías! ¡Hazlo de nuevo! Gracias, pero no. Tengo una nueva consola de juegos. ¿Y tú me ofreces jugar a las escondidas? ¿Dónde está? ¿No veo la consola por ningún lado? Me la llevé a la escuela. ¿Para qué? Para que me la vieran. ¡Guau! ¡Este es un juego genial! ¡Con todos! Yo también puedo jugar. ¡Ah! ¡Ah! Yo aún no he jugado lo suficiente. Bueno, pero después no me vengas a pedir un favor. Hmm. Espera. ¿Era tres o cuatro? Hmm. ¿O era ocho? ¡Lo olvidé! ¿Qué olvidaste? Olvidé la combinación del candado. Ahora no podré ni sacar mi cuaderno. Y ahí tengo escrito lo que debo hacer de tarea. No me meteré ahí para ver qué hay en tu cuaderno. ¡Ni lo pienses! ¿Tonto más? ¿Por qué tienes esa cara? No puedo abrir el candado. Olvidé el código. No te preocupes. ¡Ja! ¡Nosotros lo abriremos! El candado es sencillo de abrir. Un candado con código está compuesto por un par de discos rotatorios que contienen números. Dentro de cada disco, hay un disco más con una muesca en el medio. Si giras todos los discos para que los dientes encajen a través de las muescas, el candado se abrirá. Eso significa que cuando las muescas se alinean con los dientes del perno, al colocar el código, el candado se abre. ¡Es muy simple! ¿Así que hay que ver dentro del candado? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Nulik! ¿Dónde estás? ¡Tengo trabajo para ti! ¡No lo haré! ¡No quiero nada con niñas egoístas! ¡Nulik! ¡Ayúdame, por favor! ¡No volverás a ser egoísta! De acuerdo. Me comoviste. Pero tendrás que dejarme jugar con tu consola cuando salga de esto. ¡Sí! ¡Esto aquí es muy angosto! ¡Aguanta! Giraremos los discos y tú nos dirás alto para detenernos. ¡Alto! ¡Ahora el siguiente! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ahora ábrelo! ¡Funcionó! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Hurra! Tu código es simple. Demasiado simple. A los números y letras secretos que usas para proteger algo se le llama código o contraseña. Para asegurarte de que es la correcta, debes saber algunas cosas. Recuerda no usar contraseñas demasiado fáciles porque estas son sencillas de descifrar. Los números y las letras no deberían repetirse ni ser consecutivos. También es mejor no crear contraseñas con tu fecha de nacimiento, ni tu nombre. Es mucho mejor pensar en algo más complicado. No olvides la contraseña que creaste. Para recordarla, escríbela en un papel y escóndela en un lugar seguro. Pero no se la muestres a nadie. Así, si llegaras a olvidarla, podrás restaurarla con la ayuda de ese trozo de papel. ¿Por qué le pusiste un candado a tu mochila? Estaba protegiéndola con Sara de los demás chicos. ¿Entonces por qué te la llevaste a la escuela hoy? Quería que la vieran en mi clase. ¿Y la mostraste? No lo hice. Si alguien la veía, la hubiera dicho, déjame usarla, déjame jugar. Así que la escondiste. ¿Y no se la mostraste a nadie? No, a nadie. ¿Y para qué la llevaste a la escuela? Para presumir. Eres muy presumido. Y muy egoísta. Uy, lo siento. Eras muy egoísta. ¿Ya nos dejas jugar? Como quieran. ¡Ya ven! ¡Salta, salta! ¡Supi! ¡Saltay! ¿No te estamos molestando? No salten tan fuerte. Están moviendo la mesa. La tetera eléctrica. ¿Cuatro? Vamos, tonto más. Una vez más. Vamos, vamos, vamos. Ya casi lo logras. Cinco. Esa no cuenta. Esa no cuenta. La barbilla tiene que tocar la barra. Se acabó. Ya no puedo hacerlo más. ¡Debilucho! Tú sí eres el debilucho. Yo no. Tengo mucha hambre y por eso pierdo la fuerza. Eres esclavo de tu estómago. Eso es lo que diferencia a los Fixies de las personas. Mucha gente cree que los Fixies se comen las sobras de su mesa. O incluso, peor, que se roban comida del refrigerador. Es una calumnia. Mejor dicho, una mentira. Los Fixies no necesitan alimento humano. Entonces te preguntarás, ¿de dónde sacan energía? Es muy simple. Toda la vida de un Fixie está unida a los artefactos. Los Fixies no solo viven dentro de los aparatos, sino que se ocupan de ellos y prolongan sus vidas. A cambio, los aparatos comparten parte de su energía con los Fixies. ¡Ahí lo tienen! Los Fixies ayudan a los aparatos y los aparatos ayudan a los Fixies. Esta relación entre los Fixies y las máquinas se llama simbiosis en la ciencia. Así que no comemos sobras, ya que no somos cucarachas. Somos Fixies. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un niño tan grande como tú no pueda prepararse algo de comer? Sí puedo, pero no me permiten utilizar la cocina. ¿Y qué puedes hacer sin ella? ¡Ya sé! ¡Hay avena! ¡Miren! ¿Te gusta la avena? Bromeas, pero mis padres dicen que me hace muy fuerte. ¡Genial! ¿Y cómo se prepara? Es muy fácil. Se le añade agua hirviendo y me dejan usar la tetera. ¡Alto! ¡Mira si tiene agua adentro! Si no hay agua, se puede quemar. Ya tiene agua. Entonces, enciéndela. Me pregunto, ¿cómo sabe la tetera cuando debe apagarse? Es decir, ¿cómo sabe que el agua está bien caliente? Dentro de la tetera eléctrica hay un calentador oculto por debajo. Cuando enciendes la tetera, ésta comienza a calentar el agua hasta que hierve. El agua hirviendo emite gran cantidad de vapor que calienta una placa especial de metal. La placa empieza a doblarse por el calor y presiona el botón de apagado. Así que, como ven, la tetera se apaga cuando siente que el agua está hirviendo. Ahora entiendo. ¿Y para qué necesitas tres platos? Simca y yo no vamos a comer. No es para ustedes. Es para mi mamá y mi papá. ¡Échala aquí! ¡No! ¡Primero échala en este! Te dije que primero aquí. Y yo dije que primero me eches a mí. ¡Oh, Nulik! ¿Dónde estás? Está bien. Lo encontraré. Ya regresa. ¡Ah! ¡Cinta! Ella entró por ahí. ¡Nulik! Por aquí. ¡Cinta! Aquí. ¡Nulik! Aquí. ¡Ay! Oye, ¿y dónde está tu bota? Bueno, la perdí en la vena. Deben ser tus padres. ¡A correr! Oigan, ¿pero y la bota? ¡Descuida! Tengo una de más. Hola, Tom Tomás. Ya llegamos. Debes tener hambre. Haremos algo de comer. Pero ya preparé algo para todos. El agua ya está hirviendo. Lávense las manos. Tom Tomás, no toques esa tetera sin nada. ¡Podrías quemarte! Entonces, para la cena comeremos avena. Delicioso. Ah, ¿no tenemos algo más? ¿Para qué? Ustedes son los que dicen que la avena es saludable y nos hace muy fuertes. Así es. Eso te decimos. Me alegra que nuestro hijo preste tanta atención a las cosas. ¿No es deliciosa? Así es. ¿Qué es esto? Oh, encontraste la bota, papá. ¿Qué? Ah, no es nada. Come tu comida y no te distraigas. No hables con la boca llena, ¿eh? ¿De acuerdo? Y el que no termine su avena, no tendrá dulce. Caramelo. ¡Lindo ojo morado! Tom Tomás, ¿te caíste? ¿Cómo te lastimaste el ojo? Tuve una pelea con Johnny. Oh, wow. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué pelearon ustedes? Discutimos por quién era mejor, un corredor o un boxeador. ¿El corredor es mejor? Por supuesto. Eso fue lo que dije. Pero Johnny quiso demostrar que era el boxeador. ¿Y? Lo demostró conmigo. ¿No lo ves? Pero no se demuestra nada peleando. ¡Qué profesión! ¡Boxeador! Sí, pero tu papá tiene una profesión increíble. Es periodista. Puede viajar a diferentes países y traer toda clase de cosas geniales. Incluso sale en la tele. No. ¿Qué quieres decir? El boxeador es mucho mejor. Todos se tienen miedo. No te preocupes, Tom Tomás. Toma un caramelo. Tengo una gran idea. ¿Y un catador de alimentos? Es el mejor trabajo. ¿Y qué es lo que prueba? Un catador de alimentos es alguien que prueba los sabores de bebidas y comidas. Sí, ¿para qué? Ellos quieren saber si la comida es deliciosa y qué sabores tienen. ¡Súper! ¡Qué buena esa profesión! Pero no todo el mundo puede llegar a ser un catador. Yo sí puedo. Déjame ver. Así que abre la boca y cierra los ojos. Trata de averiguar de qué sabor es el caramelo que te voy a dar. ¡Esa fresa! ¡Acertaste! ¡Bien hecho, Tom Tomás! ¿Y este? Este es de naranja. ¡Te equivocaste! ¡Era de limón! Sí, Tom Tomás. Si quieres ser catador de alimentos, vas a necesitar mucha práctica. ¡Estoy listo! ¡Franbuesa! ¡Franbuesa! ¡Acertaste! ¡Simka! ¿Cómo hacen que el caramelo sea duro por fuera y que tenga líquido por dentro? ¡No te distraigas! ¡Practica! ¡Gía! El caramelo se hace así. Primero se cocina un jarabe dulce hasta que esté grueso y elástico. Luego se coloca la mezcla en tubos largos como fideos. A medida que se enfrían los tubos, los caramelos comienzan a endurecerse. Y allí es cuando se llenan los tubos con jarabe de fruta para luego ser cortados en pedazos. Todo se tiene que hacer rápido, antes de que los tubos se endurezcan mucho. Y así se hace el caramelo duro por fuera y suave por dentro. Yo diría que es frambuesa, pero ya no sé diferenciarlos. ¿Qué tienes? Mi diente. ¿Estoy oyendo mal o alguien gritó? Mmm. Oh, entiendo. Vamos, echémosle un vistazo a ese diente. Ser catador de alimentos debe ser la profesión más deliciosa del mundo. Ellos prueban todo tipo de cosas como quesos y chocolates para decidir cuál tiene el mejor sabor. Todo es probado, incluso el agua, porque no todas las aguas saben igual. También hay catadores que no comen ni beben, pero evalúan distintos olores de desodorantes o perfumes. No cualquiera puede convertirse en un gran catador. En primer lugar, debes ser capaz de distinguir los diferentes gustos y olores. También hay que saber cuándo detenerse o podrías enfermarte y perder la habilidad para diferenciar las cosas. Por esa razón, los catadores solo toman pequeños bocados de comida y muy, muy pequeños orvos. Si te duele un diente, es bueno que tu mamá sea dentista. Es verdad. Ella es una buena dentista. Ella lo ayudará. Le sacaré el diente enseguida. ¿Y bien? ¿Te lo sacó? No. Solo me dio algo para hacer gárgaras. ¿Y el diente? ¿Te duele? Sí, me duele un poco. Oye, ahora ya sé quién es mejor que un boxeador. ¿Quién? ¿Quién más? El dentista. Hasta a los boxeadores les da miedo el dentista. El dibujo animado. Sí. Así. Sí. Tom Tomás, ¿no has terminado? Sí. Muéstranos la sorpresa y deja de dibujar. Pero esta es la sorpresa. Así que, pónganse cómodos. Silencio en la sala y acción. ¡Qué choque! ¡Deberías ponerle un gran chichón en la cabeza! Parece que dibujaste una caricatura. Lo que hizo fue un dibujo animado. Sí, claro. Los dibujos animados solo salen en televisión. Pero se hacen de la misma forma. Los dibujos animados están hechos con muchísimas imágenes llamadas fotogramas. Cada fotograma es un poco diferente al que viene antes de él. Por ejemplo, el personaje puede levantar su brazo un poco cada vez. Luego, si ven los fotogramas rápidamente, uno tras otro parece que el personaje se está moviendo. Y así se hacen los dibujos animados. ¿Y saben algo? Para un minuto de dibujos animados, se deben dibujar unos mil fotogramas. ¡Oh, wow! Yo no tengo paciencia para eso. No importa que sea pequeño. En especial porque es muy cómico. Sí, es muy cómico. Don Tomás, ¿quién es el niño raro que dibujaste? ¡Qué bromista, Nulik! ¿No te reconoces a ti mismo? ¿Dices que este soy yo? ¿Ya olvidaste lo que te pasó esta mañana? Simca, tu turno. No puedes atraparme. Soy muy rápido para ti. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa columna te venció! ¡Oh, Simca! ¡No tenías que contarle eso! Las verdaderas hermanas no tratan así a sus hermanos. ¡Pu! ¡Y tu dibujo no es nada gracioso! Nulik, no te vayas. Tranquilo. Nada más quiere estar solo. Mientras no está, quiero mostrarte algo. ¿Tienes algún dibujo animado para ver en la tele? Tengo muchos. ¿Qué llevo a hacer? Veámosla otra vez. Pero ahora te mostraré un fotograma a la vez. Mira. Fíjate bien. Ese es un fotograma. Y ese es... otro y otro. ¿No es genial? ¡Ajá! ¡Increíble! Y de regreso a la velocidad normal, hay 25 fotogramas cada segundo. ¿Qué llevo a hacer? ¡Es mágico! ¿Sabes, Simka? Me siento mal por Nulik. Sí, al igual que yo. Hay muchas diferentes formas de hacer una animación. El dibujo animado manual es, por supuesto, hecho a mano. Y la técnica stop motion se hace así. El animador ubica una figura y la fotografía. Luego, mueve un poco la figura y le toma otra foto. Lo hace una y otra vez hasta obtener suficientes fotogramas para hacer ver que el personaje se mueve suavemente por la pantalla. Otro estilo popular de animación es con la plastilina. En esas grabaciones todo está construido y reconstruido con arcilla o barro. Pero actualmente la mayoría de las animaciones se hacen por computadora. Al principio, hacen un modelo computarizado del personaje, una especie de títere digital. Después de construir el modelo, se colorea y se anima para moverse. Ese es el procedimiento usado en las animaciones de los Fixies. Tom Tomás, ¿qué haces? ¿Estás haciendo otros dibujos? No, empecé a cambiar lo que hice. Así Núlik se pondrá contento. Bien, sigue dibujando. Y yo lo llamaré... ¡Núlik! ¡No estoy aquí! Núlik, perdóname. Por favor, no te enojes. Tenemos otro dibujo animado. Ya ha visto sus tontos dibujos. ¿Y ahora qué cambió? Tengo un chiquillo en la frente. No es eso. Lo volví a hacer. Yo sé que te gustará. ¿Estás seguro? Muy bien, adelante. Móstrame lo que hiciste. Silencio en la sala y acción. Muy bien. Esta vez realmente me gustó. ¡Qué bien! Porque me quedé sin papel. Yo creo que la primera era más graciosa. ¡Wow! Claro que esta quedó mucho mejor. El reloj despertador. No volvió a sonar. Núlik, reparemos el reloj despertador. Simka, despierta a Tom Tomás. Tom Tomás, despierta. Tom Tomás. Oye, llegarás tarde a la escuela. Tom Tomás, levántate ya. ¡Ah! Esto es increíble. ¿Y aquí es donde está la batería? No, es un viejo reloj despertador mecánico. No funciona con batería. Solo se le da cuerda. ¿Cómo es eso? La gente ajusta bien un resorte. Y luego, esta empieza a rodar, moviendo así las tuercas que hacen girar las manecillas del reloj. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¿Ah? ¿Qué? El reloj despertador se dañó. ¡Date prisa que tienes que bañarte! Tom Tomás, te acabas de levantar. No sonó el reloj despertador. Se dañó. Ahí está el problema. No sonó por esta pluma que está atascada entre los engranajes. ¡Lulik, ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Parece ser un fuerte terremoto! Ah, es verdad, se averió. Ya es hora de deshacerse de esta vieja chatarra. Tom Tomás, me voy a trabajar. No llegues tarde a la escuela. No lo haré. ¿Dónde estamos? En el cubo de basura. ¿Y qué pasará con nosotros? Te lo explicaré, Nulik. La gente se deshace de aparatos dañados, sin pensarlo dos veces. Incluso, aunque estos aún se puedan reparar, casi siempre terminan siendo desechados. Y todo eso es llevado a un horrible lugar llamado el basurero. Si un Fixie queda dentro de un aparato averiado, se encontrará cara a cara con una situación muy peligrosa. Es una oportunidad. A mi tío lo lanzaron al basurero dentro de un viejo televisor. Apenas logró escapar de una pala recolectora. Fue un milagro que no terminara en el incinerador. Después de eso, estuvo vagando por el enorme basurero, tratando de reparar lo que fuera. El pobre perdió la razón. Por suerte, el escuadrón de rescate Fixie logró encontrarlo y regresarlo a casa. No quiero asustarte. Pero quizá nos lleven al basurero, mi pequeñito. Papus, tengo miedo. ¿Ah? ¿Dónde está el reloj despertador? Quizás papá se lo llevó para repararlo. Pero Nulik y Papus están dentro. Solo un poquito más. ¡No quiero ir al basurero! No llores. Solo hay una forma de salir de aquí. Debemos reparar el reloj y hacerlo sonar. ¿Pero cómo? Dentro del reloj está el resorte principal y también hay un segundo resorte. El segundo resorte se sostiene por un freno que está esperando. Cuando la pequeña manecilla llega a la hora en que debe sonar el reloj, el resorte de la alarma suelta el freno y los engranajes pueden comenzar a girar libremente. Eso hace que un pequeño martillo golpee la campana con mucha, mucha fuerza. Y así es como funciona el reloj despertador. ¿Entonces esta pluma detiene los engranajes y no deja que el martillo golpee la campana? ¡Exacto! Mover el engranaje de un lado a otro para que pueda sacarla. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y dis! Simka, creo que estoy escuchando la alarma. ¡Sigue el sonido! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Alguien apagó la alarma! ¡Oh! ¡Y aquí viene a de nuevo un terremoto! ¡Nulik! ¡Nulik! ¡Aquí estoy! ¡Nulik! Reparamos el reloj despertador. ¿Y cuál era el problema? Esta pluma estaba atascada en los engranajes. ¿Y cómo llegaría una pluma hasta el reloj? Oh, pudo ser cuando coloqué el reloj despertador debajo de mi almohada, para que no me despertara. Ah, así que como alguien no quería despertarse en la mañana, ¿casi terminamos en el basurero? A propósito, si ese alguien no se apresura en salir a la escuela, llegará tarde. ¡Oh! ¡Tienes razón! Papel. ¡Oye, Don Tomás! ¿Estás regando las plantas? No es eso. Escribo un ensayo para la escuela. Yo no entiendo. Debo escribir un ensayo llamado, ¿Cómo cuidar la naturaleza? Pero solo debo escribir algo real. Así que escribiré lo que hago. Yo riego mis plantas. ¡Oh! ¡Hocico! ¡Hocico! Ven aquí, perrito. ¡Quieto! ¿No te asustes? ¿Para qué lo cargaste? Lo acariciaré un poco para relatar cómo cuido a mis mascotas. Don Tomás, quiero cuidar la naturaleza como tú. ¡Eso suena bien! ¿Y qué podemos hacer? ¡Podemos ahorrar aire o respirar tanto! ¡Qué gran idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ahorrar aire! ¡Hagámoslo! ¿Listos? El humano invade la naturaleza y destruye más sus riquezas con cada año que pasa. Extrae los minerales y petróleo, derriba árboles y contamina el agua y el aire. Hace todo esto para producir alimentos y toda clase de artefactos. Es una pena que la gente no necesite todo lo que produce. A menudo compran algo y luego lo desechan mientras aún está casi nuevo. Y está toda esa comida que el humano compra y luego desecha. Así que, si quieres ayudar a la naturaleza, intenta no comprar nada que no necesites en verdad. Y cuida bien de las cosas que compras. Y puedo asegurarte que nosotros, los Fixies, nos encargaremos de que tus aparatos te duden lo más posible. ¿Listo? Ahora a escribir. Ajá, escribe esto. También cumplirá ahorrando oxígeno durante 20 segundos completos. ¿Lo tienes? ¿Qué está sonando? ¡Ja! Seguro la dejé abierta cuando recogí el agua para la planta. ¡Tanto más! Debes escribir sobre cómo ahorras el agua. Eso es importante, porque no hay suficiente. ¡Nolik! ¡Qué gran idea! Lo pondré. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? Escribimos sobre cómo Tom Tomás cuida la naturaleza. Es un ensayo para la escuela. Ajá. Ya noté que siempre riego las plantas, cuido a mi mascota, ahorro aire y agua, y que ayudo a conservar las zanahorias. Nunca las como, mucho menos con la sopa. ¿Ahorro de vegetales? No, señor. No cuenta. ¿Estás segura? Ajá. ¿Por qué arrancaste la hoja? Dijiste que no podía conservar las zanahorias, ¿verdad? Así que empezaré de nuevo. ¡Ah! No estás cuidando la naturaleza. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Es justo lo que hago. No. Cuando alguien desecha un papel, significa que no está cuidando los árboles. ¿De qué árboles me hablas? ¿No sabías que los humanos hacen papel con los árboles? Los humanos hacen el papel cortando árboles y friturando las piezas en asillas. Las asillas son puestas en agua, les añaden químicos a la solución y mezclan todo junto, en una sustancia acuosa llamada pulpa. Luego, drenan el agua de la pulpa y con la ayuda de unos enormes tambores rotatorios, son aplanadas en forma de láminas de papel. Entonces, para hacer más papel, los humanos deben seguir cortando árboles. Y deben saber que si cada persona en el planeta usara una hoja menos de papel, juntos salvarían muchos árboles. ¿En serio? ¡En serio! Y ahora que sabes de los árboles y el papel, ¿qué piensas hacer? ¿Saben algo? Decidí que no escribiría mi ensayo para la escuela. ¿Cómo dices? Quiero ayudar a salvar los árboles usando menos papel. ¡Es todo! ¡Oh, Tom Tomás! ¡Tú eres mi héroe! ¡Ah! Todo está despejado. ¡Los humanos se fueron! ¡Vamos andando! ¡Vamos! ¿Por qué los peces se ven tan decaídos? Porque casi no están recibiendo aire. El agua del acuario está sucia y necesita aire, pero el filtro no funciona. ¿El filtro? Sí. Es aquel aparato. Los peces necesitan ayuda. Y si no hacemos algo ahora, morirán. Así es. Repararé la luz mientras que Mamos y tú van para allá y revisan el filtro. ¡Pero yo también quiero revisar el filtro! Todavía eres muy pequeño. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Tú eres gigante! ¿Acaso mides un metro, ah? ¡Basta de discutir, Nulik! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo revisaré! ¡No funciona! ¡Nulik! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¿Y qué haces ahí? ¡Oh! ¡Nada! ¿Agarrándome? No hay tiempo para eso. ¡Baja ya! Debemos reparar el interruptor. ¿Mamos? ¿Qué le está pasando al filtro? Tal vez se le metió algo que impide que se encienda el motor. El filtro se usa para mantener limpio el acuario. Un motor en el filtro gira las paletas y bombea el agua a través de una red fina o esponja. La suciedad del agua queda atrapada ahí y el agua limpia vuelve al acuario. Muchos filtros no solo limpian el agua, también le añaden aire. Por lo que el agua tiene más oxígeno. ¿Cómo ven? Aunque los peces viven en el agua, necesitan oxígeno al igual que nosotros. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Qué malagradecidos! ¡Fuimos a arreglar el filtro y ellos solo querían devorarnos! ¡Y yo fui quien las salvó! ¡Fui yo quien las encontró! ¡Oh cielos! Esperen... ¿Ayudará a darle algo de comida? ¡Siempre y cuando no sea yo esa comida! ¡Oh! 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 ¡Pero Siko! ¡Sal de aquí! ¡Ahora donde está! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Hola TonToma! ¡Qué hay en ese disco! ¡Hola, Nulik! ¡Hola, Simka! Es la película Gulliver en Lilliput. Mi amiga Ginny me la prestó. Debo devolverse a la mañana. ¿Y de qué se trata? Es un hombre que naufraga en una isla donde la gente es muy, muy pequeñita. ¿También eran Fixies? No eran Fixies, sino Lilliputienses. ¿Lilliputienses? Ajá. ¿Sabes, Simka? Tal vez los Fixies desciendan de los Lilliputienses. No lo creo. Mi abuelo nos contó una historia muy diferente sobre los Fixies. Cuando algo está bien hecho, se dice quién lo hizo. ¡Lo hizo con mucho amor! En la antigüedad, los artesanos hacían las cosas bien. Y en cada creación dejaban un trozo de su alma. Esos pequeños trocitos de alma se convertían en pequeños Fixies artesanos. Quienes continúan viviendo en los aparatos y les brindan el cuidado necesario. Y así fue como surgieron los primeros Fixies. Ahora casi nada es hecho a mano sino por máquinas en fábricas. Lo que significa que cada vez surgen menos de nosotros desde el alma humana. Por suerte, los Fixies pueden tener su propia familia, ayudar a sus hijos y educarlos bien para que al crecer sean hábiles y honestos maestros reparadores. Así que te equivocas. No somos Lilliputienses. Somos Fixies. Sí, Fixies. Oye, Tom Tomás, muéstranos esa película. Sí, sí. Yo también quiero saber de los Lilliputienses. En serio, veámosla. Bien, ya la pongo. ¿Sin disco? Oh, no. El disco no corre. Ya se averió. ¿Cómo puedo devolverle a Jenny un disco rayado? No te preocupes. Déjame revisarlo. Colócamelo por aquí. Tonto más. ¿Por qué el disco está coberto en jalea? Porque lo estuve tocando con las manos. ¿Por qué más? Me doy cuenta que no sabes cómo funciona un disco. ¿Y ustedes sí saben? Sí, claro. ¿Sí? Al observar un disco digital a través de un poderoso microscopio, se puede ver filas de pequeños surcos de diferentes tamaños. Esos surcos, de hecho, son un código para la película, juego o música que se grabó en el disco. En el reproductor de discos, un rayo láser lee el código convirtiéndolo en imágenes y sonido. Si rayas el disco o lo ensucias con los dedos, el láser no podrá leer lo que está grabado. Por eso hay que mantener el disco limpio y resguardarlo en su estuche. Por eso hay que sujetar el disco por los bordes. Y si no quieres que se rayen, debes conservarlos en sus estuches. ¿Y qué deberíamos hacer con ese disco? ¿Tenemos que echarlo a la basura? No tan rápido. Nulik, es hora de hacer una buena limpieza. ¡Busquemos los cepillos! ¡No,osaic! ¡Es hora de dejarla el rézal! ¡Se ha 빨리ado disappointной proporción! ¡Zuuu! ¡Busquemos los cepillos! Bien, Don Tomás. Revisa el disco. Muy bien, así debes tomarlo. ¡Eureka! ¡El disco funciona! ¡Eureka! ¡Ahora podemos ver la película de los guiniputienses! Oye, Gulliver, ¿qué haces ahí sentado? Tú ya viste la película. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tiene? Mira esa pila de discos. ¿Dónde deberías colocarlos? En sus estuches. El globo. ¡Un momento! ¡Vas a fallar! ¿Seguro? No lo creo. ¡Cualquiera puede hacer eso! Pero trata primero de rebotar la pelota en el suelo. Solo mírame. ¡Ah! ¿Y ahora qué van a decir mis padres? Será mejor llamar a Simka. ¡Simka! El problema es lo que dirá Simka de esto. Así que, ¿se metieron en problemas, huh? Las pelotas son para jugar afuera. Habrá que reparar la lámpara. ¿Pero cómo? Solo mi papá puede llegar hasta ahí. ¿Por qué solo tu papá? Allá arriba tienes un globo de aire caliente. Pero no vuela. Solo es un juguete. ¿Entiendes? Para ti es un juguete. Pero para nosotros, los Fixies, es un globo de verdad. Si un objeto es más liviano que el agua, flota hasta la superficie. Y de igual forma, cualquier objeto vuela si es más liviano que el aire. ¿Sabías que el aire caliente es más liviano que el aire frío? Por eso, para lograr que un globo vuele, hay que calentar el aire que tiene dentro. En la era moderna, el aire en los globos se calienta con ayuda de quemadores de gas. Eso los hace más livianos. Y cuanto más grande sea el globo, más gente podrá llevar a las alturas. No entendí todo, pero no tenemos un quemador de gas. ¿Se te olvida que los Fixies tenemos de todo? Eso es cierto. Bajo el globo, mientras hablo con mis papás. No, no y no. El niño humano no debe verlos. Tú sabes, Inka, que tampoco nos gusta que él los vea a Nulik y a ti. ¿Él no los verá? Papus, por favor. Tú nos dijiste que soñabas con volar desde que te preparaste para ir al espacio. Sí. Durante dos años estuve como sustituto, pero nunca he llegado a volar. Y tampoco has volado en un globo de aire, cariño. Entonces, tenemos un trato. Logré convencerlos, pero hay una condición. No puedes mirar. Está bien. ¡Ya pueden entrar! ¡Prepara el quemador! ¡Quemador, listo! ¿Permiso para despegar? Permiso concedido. ¡Y allá vamos! ¡Hurrá! ¡Está volando! No mires, lo prometiste. Oh, fue sin querer. Primero evaluaré los daños. ¡Controlaré nuestra altitud! ¡Por fin llegaron! ¡El globo de aire es increíble! Me pregunto, ¿quién lo habrá inventado? Los hermanos Mongolfier. El globo de aire caliente fue creado en el siglo XVIII por los hermanos Mongolfier, en Francia. En ese entonces, no había quemadores de paz para calentar el aire dentro del globo. Así que quemaban paja. Al principio, en los globos no había pasajeros. Eso sin contar a los Fixies, claro. Ya que ningún globo puede levantarse en el aire sin ellos. Lamentablemente, el nombre del primer Fixie que levantó vuelo no ha sobrevivido en los anales de la historia. Después de los Fixies, los primeros aeronautas fueron animales. Un carnero, un gallo y un pato. Y después de que los tres aterrizaron a salvo tras volar cuatro kilómetros, las personas se atrevieron a volar en globos de aire caliente. Desde entonces, esos globos también llevan otro nombre. ¡Mongolfier! ¡Hurra! ¡Tidish! ¡Tidish! Menos mal. Simka, por favor dile a tus papás que se los agradezco mucho. Ok, por cierto, ya puedes mirar. ¿Sabes, Simka? Yo también quisiera volar en globo. Lo siento, Nulik. Se necesita un quemador. Los niños no deben jugar con fuego. Se me ocurre una idea. Tengo que colocar al globo en su lugar. Así que les daré un paseo. ¡Ah, qué genial! ¡Es increíble, Simka! ¡Míranos! ¡Somos como los hermanos Montgolfier! ¿A qué te refieres con hermanos? ¡Ok! ¡Como la hermana y el hermano Montgolfier! La brújula. ¡Todos a cubierta ya! ¡Ay, ya, la oficial! ¡Preparen la tabla! Simka, Nulik, ¿qué hacen ahí? No somos Simka y Nulik. Somos valientes piratas. ¡Sí! ¡Piratas! Y hoy saldremos hacia el mar. ¿Quieres venir? ¡Claro que quiero! ¡Hurra! Quise decir, no, nada de hurra. ¡Oh, sí! Pero antes que nada, debes pasar la prueba. Debes hallar algo especial. Algo que un marinero no puede olvidar al navegar. ¡Puedo hacerlo! ¿Pero cómo? ¡Con un mapa! ¡Que está allá! Nunca había visto un mapa más sencillo. ¿A qué te refieres con sencillo? Nos somó media hora hacerlo. ¿Desde dónde estás ahora? ¡Ajá! ¡Justo desde aquí! ¡Ya lo adivinó! Primero dirígete al norte hasta que encuent... ¡Esperen! ¿Dónde está el norte? ¡En el polo norte! ¡Hielo y osos polares! ¿Pero cómo sé hacia dónde está el polo norte? Usando la brújula. La brújula es una herramienta que ayuda a que marineros y pilotos sepan hacia dónde dirigirse. Bien sea en el aire o en el mar. Nuestro planeta es como un enorme imán que tiene dos polos. El polo norte y el polo sur. Estos polos magnéticos orientan la aguja de la brújula. La aguja está magnetizada, así que una de sus puntas se verá atraída al polo magnético del norte y lo apuntará. Mientras que la otra siempre apuntará hacia el sur. ¡Eso lo sé! Pero no tengo una brújula. Pues hagamos una nosotros mismos. ¿Pero cómo? Usaremos una aguja. Solo hay que magnetizarla. ¿Y cómo se supone que girará? En un plato con agua. ¡Gracias! 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 Bien, ahí está. Ahora una punta señala hacia el norte y la otra hacia el sur. ¿Y cuál es cuál? Está la ventana. Para allá no debe ser. El norte es por allá. Me agrada este nuevo y aventurero amiguito. ¿Me estás diciendo que soy pequeño? No, así hablamos los piratas. De acuerdo. Hacia el norte. Dirígete al norte hasta que veas un monstruo durmiente. ¡Hor, hor, hor, marineros! ¡Monstruo a la vista! Deja que lo haga solo. Ve hacia la izquierda y da 300 pasos más. ¿300? ¡Exacto! Yo mismo los conté. ¡Ajá! Ok, significa que daré uno, dos, tres. Y ahora sigue derecho hasta que llegues al árbol gigante. ¿Ese es el árbol? ¡Guau! ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Es una brújula de barco! También se le dice brújula marina. La primera brújula fue inventada hace más de mil años en la antigua China. Con su ayuda, los chinos pudieron viajar por el desierto. Y 200 años después, la brújula apareció en Europa. No se sabe si a los europeos se les ocurrió la idea de la brújula o si se inspiraron en los chinos. Eso no está claro. Pero algo sí es seguro. Los Fixies recordamos cómo crearon las primeras brújulas. Las primeras brújulas fueron creadas con agujas magnetizadas sobre un flotador dentro de un recipiente de agua. Luego, la aguja era puesta sobre una barra que le permitía girar libremente. Y así empezó a parecerse a las que vemos hoy. Ya que la aguja de la brújula siempre apunta al norte, un marinero puede saber fácilmente hacia qué dirección debe girar el timón. Si quiere ir al norte, sigue la aguja al norte. Si quiere ir al sur, va en la dirección opuesta. Tu papá la trajo anoche cuando llegó a casa del trabajo. Estabas dormido. Un momento. Quiero ver algo. ¿Qué ocurre? Sí, las dos se alinean. Por supuesto que sí. Si no, ¿cómo habríamos llegado hasta aquí? Ya terminamos con la aguja. Debo regresarla. Debes dar 600 pasos hacia el sur. Sí, para ti, marinero. La lata. Bien. ¿Qué más busco? Una linterna. Es útil para acampar. Oye, don Tomás, no olvides dejar espacio para mí. Yo también soy útil para acampar. Claro que no lo olvidaré, pero no permitas que mi papá te vea. Y no le puedes decir a Simca que voy contigo. De acuerdo. Y por último, los enlatados. Hola, Tom Tomás. ¿Has visto a Nulip? No. ¿Y con quién estabas hablando? Yo. Estaba leyendo la etiqueta. ¿Dónde se habrá metido? Simca, ¿sabes por qué las latas vienen selladas para no poder probarlas? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo más especial de los enlatados? La leche conexada. Lo más especial de los alimentos enlatados es que se pueden conservar por más tiempo. La carne y los vegetales se arruinan cuando bacterias dañinas comienzan a multiplicarse dentro de ellas. Si te deshaces de todas las bacterias y luego impides que se acerquen a los alimentos, la comida durará un largo tiempo. Por eso los frascos y las latas se sellan muy bien. Esto evita que las bacterias dañinas y el aire logren entrar para dañar la comida. ¿Qué es lo más especial de los enlatados? Ah, ahora que recuerdo, me falta otra lata que tengo que llevar. Algo extraño sucede aquí. Oigan, chicos, mi mamá desechó esta lata hace tiempo, pero yo la guardé. ¿Creen que la puedo usar? ¿A quién le hablas cuando dices chicos? ¿A mí? Ah, contigo y conmigo. Estamos aquí los dos. Mira la gran lata que encontré. No tiene nada de especial. Ponla en el suelo. ¿Lo ves? ¿Qué? Bueno, suelo está un poquito torcida. ¿Un poco? Está inflada. Cuando está así, significa que las bacterias empezaron a crecer dentro. ¿Y la comida se dañó? ¿Se dañó? Puedes revisarla. Cada lata tiene escrita la fecha de vencimiento. Tarde o temprano la comida enlatada se dañará. Y lácteos como el yogur o la leche pueden dañarse en pocos días. Cuando compras algo en la tienda, es importante revisar la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es el último día en que se puede comer el alimento sin preocuparnos porque se dañe. La fecha de vencimiento está escrita en la caja o en la lata. Así que, presten atención. Procuren no comprar ni comer ningún alimento que haya pasado de la fecha de vencimiento. Si ven que la lata está inflada, deséchenla de inmediato. Si la comen, su estómago también se inflará. Lamentablemente, cuando la comida se daña, es imposible recuperarla. Y ni siquiera los Fixies podríamos ayudarlos. Oh, seguro mi mamá vio que se vencía hace un año. Así que tenía razón al botarla. Sí, qué mal que juegues con la basura. Pudieron haberse envenenado. ¿Tu papá o tú? Sí. ¿Y las otras latas también están infladas? ¿Están bien? Bien, nos vemos. Es una pena que no pudiera encontrar a Nuli por aquí. Papus quería darle como obsequio una nueva mochimática. ¿A mí? ¡Ajá! ¡Te encontré! Sabía que ibas a escabullirte en la mochila de Tom Tomás. ¡Me mentiste! ¡No es justo! ¿Y está bien que te escondieras? Tom Tomás, ¿estás listo? ¡Estoy listo! ¡Genial! ¡Vámonos ya! ¡Hurra! ¡Iremos a acampar! Yo también quería acampar. ¡Descuida! ¡Yo acamparé contigo! ¿En serio? ¡En serio, en serio, en serio! ¡En la casa que está al lado! ¿Ves lo enorme que es? Mensajes de texto ¡Oye! Ya se fueron. ¡Mira eso! ¡Un celular! ¿Le habrán comprado otro a Tom Tomás? ¡Oh, guau! ¡Nuli, espera! ¡Genial! ¡Date la vuelta! ¡Tom Tomás! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Tratamos de salvar tu celular! ¡No es mío! ¡Oh! ¡Se le olvidó a Katia! ¡Katia! ¡Katia! ¡No me oyó! ¡Ya se fue! ¡Oh! ¡Llegó un mensaje de texto! ¿No vas a leerlo, verdad? ¡Claro que no! Pero, ¿y si es algo importante? ¡Tom Tomás! ¡No leas las cartas de otras personas! ¡Ajá! ¡Muy interesante! ¡Miren! ¡Tiene muchos mensajes! ¡Bien! ¡Nulik! ¡Haz algo para distraerlo! ¡Ajá! ¡Ozico! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Tu amigo Nulik! ¡Hola, amigo! ¡Ajá! ¡Ayúdenme! ¡Ya basta, hocico! ¡Ya basta! ¡Deja de ladrar! ¡Sal de la habitación! ¡Ahora mismo! ¡Listo! ¡Ya está apagado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Por alguna razón no funciona! ¡Ah! ¡Parece que lo dañaste! ¿Yo? ¿Cuándo? ¡Hace un momento! ¡Y ahora, tonto más! ¡Vas a tener que devolver el teléfono así dañado! ¡¿Cómo es posible?! ¡Y todo fue por estar leyendo las cartas de los demás! ¡Yo no leí ninguna carta! Un mensaje de texto es lo mismo que una carta, pero más corta. Los enviamos entre nosotros a través del celular. Revisar el celular de alguien y leer sus mensajes es tan malo como abrir el correo de otra persona. A propósito, los zigzigs cuando trabajan dentro de los teléfonos siempre se colocan los audífonos para no escuchar las conversaciones de otros por accidente. ¡Es una cuestión de educación! Les prometo que no volveré a leer los mensajes a nadie más. Pero con eso, el celular nos va a reparar. Simka, ¿se lo decimos? Tranquilo, tonto más. Nosotros apagamos el teléfono. Ahora volveremos a encenderlo. Parece que el contacto no funciona bien. Tendremos que escribirles una nota a los Fixies que viven en casa de Katia para que lo arreglen. Los Fixies viven en cada hogar y tienen mucho trabajo todo el tiempo. Cuando el televisor empieza a fallar. Si luego se daña el timbre. Si la lavadora deja de lavar. Cuando el teléfono no se oye. Además, necesitan limpiar y lubricar por dentro los electrodomésticos, los juguetes y muchas, muchas otras cosas. Las casas modernas están literalmente repletas de todo tipo de aparatos. Por eso los Fixies se pasan todo el día trabajando y esforzándose. Se dejan llevar tanto por su trabajo que a veces se olvidan de los demás Fixies. Sus amigos y familiares que viven en casas vecinas y apartamentos. Y eso no está bien. Así como los humanos. Los Fixies necesitan visitarse entre ellos más a menudo, escribirse cartas o al menos enviar saludos. ¿Eso es todo? ¿Ya funciona otra vez? Muchas gracias. Ahora llamaré a Katia y le diré que se le olvidó su celular aquí. Tom Tomás, ¿eres tú quien llamas? Sí. ¿Y a quién? A Katia. ¿Y dónde está tu celular? Tom Tomás, bien hecho. Eres tan veloz como... Como... ¿Como un Fixie? La Alarma ¡Hola chicos! ¡Ya volví! ¡Yoo! ¡Esperen! Mi conejo de chocolate estaba justo ahí. ¿Y este es un perro? ¡Ese no! ¡El otro! Tenía dos conejos. Me los habían regalado. ¿Tenías dos conejos? ¿Tú estás seguro? ¡Por supuesto! ¿Crees que no distingo el uno del dos? Hmm... ¿Entonces alguien lo robó? A menos... A menos... ¡Ah! ¡Que te lo hayas comido tú! ¿Yo? ¿Cómo voy a olvidar algo así? Quizás sea sonámbulo. ¿Qué es un sonámbulo? Alguien que se levanta de la cama de noche sin despertarse. Camina por la habitación. Se come uno de sus conejos de chocolate y en la mañana no recuerda nada. Pero en la mañana el conejo estaba ahí. ¿Sí? ¡Ah! ¿Qué tal...? Tu mamá pudo haberlo tomado. A ella no le gusta que comas mucho dulce. Sí, eso es cierto. Ella dice que el dulce es terrible para los dientes. Entonces, para salvar tus dientes del dulce, entró silenciosamente a tu habitación. Tomó uno de los conejos y se lo comió. Pero mi mamá fue quien me los regaló. Entonces, ¿por qué me los quitaría? ¿Sí? Bueno, no tengo idea. Pues yo sí. Creo que fue tu papá. Es imposible. Es alérgico al chocolate. Ahora les echarán la culpa a los peces. ¿Saben algo? Siempre pensé que algo olía mal con esos peces. No cabe duda. Ellos lo tienen. Ajá. Y lo metieron en el acuario. ¡Nulik! ¡Qué gracioso! ¿Sabes algo, Tom Tomás? Debes proteger al otro conejo con cabello de chocolate. ¡Exacto! Me lo comeré ahora mismo, antes de que se desaparezca. ¡Espera un momento! No tienes que comerlo. Bueno, pensaremos en algo más. Eso es. Necesitamos una alarma de seguridad. ¿Una qué? La alarma se inventó para que las casas, los autos y las cosas de valor estén protegidos. La alarma más sencilla es una sirena y una bombilla que están conectados con cables a una puerta o ventana. Cuando alguien intenta abrir una puerta que tiene una alarma, esta se dispara. Haciendo sonar la sirena y encender la bombilla. Al dispararse la alarma, también pueden enviar una señal a la policía. ¡Perfecto! Pero, ¿dónde podemos conseguir una alarma de seguridad? ¿Tú tienes un kit electrónico para armar? ¿Recuerdas? ¡Es cierto! Entonces, tráelo aquí. ¡Nulik, ayúdame! ¡Nulik, ayúdame! ¡Tidish! Tidish es nuestra expresión de alegría. Cuando hacemos algún trabajo y los Fixies nos sentimos orgullosos del resultado, exclamamos... ¡Tidish! Y levantamos la mano con el pulgar y dos dedos estirados. ¿Quieren saber qué significa? Es muy simple. A los Fixies nos gusta resolver problemas y reparar cosas que están averiadas. ¿Y saben qué se necesita para resolver un problema? Primero, debes averiguar qué se averió. Segundo, entender por qué ocurrió eso. Y tercero, reparar lo dañado para que funcione de nuevo. Así que hagan lo que hacemos los Fixies. Primero, encuéntrenlo. Segundo, estudienlo. Y tercero, repárenlo. ¡Tidish! ¡Es una linda exclamación! ¡Y es graciosa! A los Fixies sí que nos gusta mucho. ¡Bien, Tom Tomás! ¡Enciende la alarma! ¿Estás segura de que funcionará? ¡Estoy segura! ¡Enciéndela! ¡Estás arrestado! ¡Alto, policía! ¡Oh, Zico! ¿Por qué te robas mi chocolate? El Sifón ¡Hola, Nuli! ¿Ven a ayudarme a limpiar el ventilador de la computadora? ¡Ahora no puedo! Tom Tomás y yo pintamos una tarjeta para dársela a sus padres por su aniversario. ¡Ay, pobrecito de ti! ¡Debe ser agotador! ¡Hola, Simka! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Una pregunta! ¡Yupi! ¿Dodécimo aniversario se escribe con C o con S? ¡Ah, ¿sabes qué? ¡A mi papá y de mi mamá! ¿Dónde? ¿En el baño? El anillo de mi mamá estaba ahí. Y lo dejé caer dentro del lavabo. Y ahora se ha ido. Oh, se arruinó el día. No fue a ningún lado. ¿No sabes cómo trabaja el sifón de drenaje? ¿Cómo funciona? El sifón de drenaje es una tubería curvilínea debajo del lavabo. El agua que sale del grifo pasa a través del sifón y después de eso pasa al drenaje general. Cuando cierras el grifo, no todo se va. Una parte se queda en el sifón de drenaje. Está hecho de esa forma para que el olor de la alcantarilla no se meta en la casa. El anillo pesa mucho más que el agua. Así que si cayó por el drenaje, no se irá con el agua. Se quedará en el fondo del sifón de drenaje. Significa que no todo está perdido. No, pero ¿cómo lo sacaremos de ahí adentro? ¿Quién sabe? Yo no sé nadar. No te preocupes. Todo está bajo control. ¿Tienes hilo? Sí, tengo. Búscalo. Y yo regreso enseguida. No puedo repararlo así. Necesito el soldador. Papus, necesito que me prestes su mochimática por un rato. Pues es una coincidencia. Yo también necesito usarla. Mamus, entonces me llevaré tu mochimática. ¿Qué? Se la devuelvo enseguida. Oye, ¿a dónde vas? Ten cuidado con lo que haces, cariño. El nombre Fixies viene de la palabra en inglés Fick, que significa reparar. Por eso arreglamos máquinas y aparatos. Pero las máquinas son grandes y los Fixies muy pequeños. Así que no podemos hacerlo sin herramientas. Hace tiempo, los Fixies trabajaban con lo que podían encontrar. Plumas, hilos, alzileres. Pero ahora tenemos una mochila llamada mochimática. Dentro de ella hay todo tipo de herramientas. Solo presionas el botón y la mochimática gira rápidamente lanzando un gancho, un imán o hasta un paracaídas. Cada Fixie adulto tiene su propia mochimática. Pero antes de que los niños puedan tenerla, deben ir a la escuela a estudiar mucho y aprobar un examen antes de obtener el certificado de los Fixies. Y solo después de eso, el joven Fixie recibirá su propia mochimática. ¿Y ahora solo bajarás con ese hilo? No solo con esto. También con esto. Sí, con eso. Cuando hable el hilo, debes subirme. Estaba diciendo, cuando hable el hilo, debes subirme. Entendido. Él dijo, entendido. No necesito que repitas lo que él dice. Dice, no necesito que repitas lo que él dice. Sinca, Nulik, gracias. En verdad salvaron el día. Para eso somos los Fixies. Dije, para eso somos los Fixies. Tom Tomás, ¿con quién estás hablando ahí dentro? Oh, tu mamá regresó. Con nadie. Oigan, ¿pueden volver a hacer Fixies? Quiero preguntarles algo. Lo olvidé. ¿Debo escribir tu décimo aniversario con C o se escribe con S? ¡Sólo escribo el número! ¡Tienen razón! El celular Oye, Nulik, sal para que juguemos. Él no puede. Está castigado. ¿Y me puedes decir por qué? Toma la mochimática de Mammus sin pedir permiso. ¿Y te castigaron por mucho tiempo? Hasta que Mammus y Pabus regresen de su viaje, 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 viaje. ¿Qué fue lo que dijo? Su viaje, de trabajo. Están dentro del celular de tu padre ahora. No pudieron repararlo anoche y se quedaron dentro cuando tu padre se fue. ¿Sabe la razón de por qué a un teléfono móvil también le llaman celular? Los teléfonos móviles están conectados a otros teléfonos móviles con la ayuda de estaciones de radio que son colocadas sobre torres y edificios. Cada una de esas estaciones envía señales al área que está alrededor y cada estación es como si fuera una célula. El teléfono móvil funciona donde sea que haya una estación a la que pueda conectarse. Así que siempre y cuando haya cerca una estación, puedes hablar todo lo que quieras. Incluso puedes moverte de una célula a la otra. Y sin que te des cuenta, tu teléfono móvil cambiará a otra estación al instante. Así que vas a poder seguir hablando aunque corras tras un autobús o te subas a él. ¡Don Tomás! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Mi papá ya regresó! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Puedes creerlo? ¡He perdido mi celular! ¿Cómo? ¿Lo perdiste? ¿Dónde? No tengo idea. ¿Y ahora qué? ¿Me quedaré aquí para siempre? ¡Nulik! ¡Nuestros papás están perdidos! El celular dejó de moverse finalmente. Quizás ya estemos en casa. ¿Dónde estamos? ¿Cómo volveremos a casa con los niños? ¿Dónde está mi mamus? No llores. Ya pensaremos en algo. Tranquilos. Yo tengo un celular. Podemos llamarlos. No creo que te respondan. Pero, ¿y si lo hacen? Llámalos, tonta más. ¿Y si...? Ni pensarlo. No podemos hablar con los humanos. No vamos a hablar. Solo escucharemos. Debo cerrar los contactos. No tiene sentido. ¡Oh! ¡Contestaron el teléfono! ¡Déjame hablar! ¡Papus! ¡Mamus! ¡Soy yo, Simka! ¿Simka? ¡Sí! ¡Mamus! ¿Dónde están? ¡En el celular! Creo que esa parte ya la sabe. ¡Oh! ¡Aquí huele mucho a combustible! Pregúntale a tu papá si estuvo cerca de algún combustible. ¡Papá! Papá, ¿hoy estuviste en algún lugar donde oliera a combustible? ¿A combustible? Ah, estuve en la estación de servicio. Este es el lugar donde perdiste el celular. ¿Estás seguro? Sí. Es que tengo... Intuición. 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 ¿Sabes qué? Iré a revisar. ¡Tirish! ¡Vengan a escuchar nuestro Pixi Tono! El celular, el celular, el celular, el celular, suena para que el boda la llamada. ¡Ring! ¡Ring! Está sonando. ¡Ring! ¡Ring! Estás bailando. ¡Ring! ¡Ring! Vienes cantando cuando suena tenderás. ¡Ring! ¡Ring! Está sonando. ¡Ring! ¡Ring! Estás bailando. ¡Ring! ¡Ring! Vienes cantando cuando suena tenderás. ¡Ring! ¡Ring! ¡Está sonando! Esto es increíble. ¿Lo ves? ¡Lo encontré! Hijo, eres todo un clarividente. No sentí cuando se me cayó del bolsillo en la estación de servicio. ¡Mis pequeños! ¡Vamos! ¡Vapus! ¡Oh, mis queridos! Dime, ¿por casualidad sabes dónde podría encontrar el reloj que perdí hace un año? No. Descuida, no hay prisa. Solo usa esa... intuición que tienes.